Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, ay mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas Me da de besito Ay, dígame, dígame Ay, dígame a usted ¿Cuántas criaturas Se ha chupado usted? ¿Cuántas criaturas A las dos de la mañana, ay mamá Ay, qué bonito es volar Me ha chupado usted? No, 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 no ¡Gracias!